Y tenemos un apunte sobre el caso de los hermanos Menéndez encarcelados desde hace 35 años por asesinar a sus padres en Los Ángeles. Su abogado ha confirmado que buscarán revocar su condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y para eso pedirán el cargo menor de homicidio voluntario, un delito que conlleva una pena máxima de 11 años en prisión. Así que si llegara a aprobarse, podrían ser elegibles para obtener la libertad condicional y quedar en libertad. Gracias.